Nos encontramos con la doctora Carol Alvarado, quien es la doctora estrella de Aldana Centro Estética y nos va a comentar un poco más sobre este centro que nos ofrece aquí en Piura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero saludarlos y también invitarlos a este centro estético en el cual principalmente nos enfocamos en potenciar mucho el tema de la imagen de las personas, tanto en sexo femenino como en sexo masculino. El objetivo del centro estético es principalmente identificar, orientar a todas las personas que tienen, muchos de ellos vienen con muchas dudas, tienen mucha incertidumbre acerca de los procedimientos que se realizan, acerca del procedimiento en sí, de la evolución y de todo ese tipo de procedimientos. En todos estos pacientes, por ejemplo, nos orientamos principalmente a darles una asesoría tanto integral, por ejemplo, en los múltiples tratamientos que tenemos, ya sean faciales como corporales y bueno, en general. ¿Qué tratamientos nos ofrece Aldana Centro Estética? Bueno, principalmente los tratamientos que se manejan son tanto para el tema de faciales, rejuvenecimientos faciales, tratamientos específicos como el tema de algunas dermatitis o algunas afecciones dermatológicas. Para el tema de tratamientos corporales también se tiene en cuenta el tema de reducción de medidas principalmente, lo cual también se potencia con el tema de la tonificación muscular y así también mejorar la apariencia tanto para flacidez, el tema de celulitis, el tema de algunas imperfecciones que podemos manifestar con el paso de los años. ¿Me entiendes a través algún tratamiento estrella que siempre las personas vienen aquí Aldana Centro Estética? Bueno, principalmente los tratamientos para el tema de diversos paquetes que se manejan y así también dependiendo de lo que está buscando el paciente. Muchos de ellos acuden aquí con muchos temas, como te comenté, principalmente dermatológicos y para ellos el tratamiento orientado es totalmente diferente. Se evalúa, se realiza una evaluación bastante dirigida al paciente, por eso es que también contamos con las consultas previas y así también revaluaciones constantes generalmente cada 20 días. ¿Qué otros tratamientos nos ofrece Centro Estética Aldana? Bueno, para el tema de corporales también es un tratamiento bastante buscado y también con el cual las personas acuden mucho con múltiples dudas. El tema del procedimiento son los paquetes liporreductores. Esos tratamientos sí son no invasivos y generalmente sí constan de varias múltiples sesiones, en los cuales también está involucrado el tema de múltiples procedimientos que se van efectuando en cada paquete. Lo ideal es en estos casos, por ejemplo, complementar tanto entre dos o más tratamientos, como es el caso del paquete estrella que tenemos aquí es el paquete liporreductor. Ese paquete consta de cuatro procedimientos, los cuales se realizan tanto con dispositivos como con otros tipos de intervenciones, por así decirlo, por ejemplo, el tema del PVC, que son enzimas localizadas que se aplican a nivel de las medidas a reducir y también como el tema de la carbositerapia. Y aparte de la asesoría que ustedes le dan y el tratamiento que le brindan, ¿qué más debe tener un cliente para que pueda seguir con esa rutina? Claro. Bueno, los paquetes, en este caso, por ejemplo, tanto paquetes para el tema de faciales y reductores, son paquetes integrales que se manejan principalmente así, ¿no? Hay que siempre recordar que estos paquetes se orientan principalmente en el tema de la reducción de medidas, lo cual lo debe complementar tanto con un tema de plan nutricional, que se brinda la asesoría aquí de manera gratuita, tanto para la consulta médica que tienen que pasar previamente todos los pacientes y lo más recomendable también es la actividad física, ¿no? Claro, eso sí es primordial y bastante importante para tener unos cambios mucho más óptimos en estos paquetes. Doctora, ¿el horario de atención para que toda la gente pueda venir y también sus redes sociales para agendar alguna cita? Para el tema de horarios de atención, aperturamos a partir de las 9 de la mañana y culminamos 8 de la noche y los días sábados culminamos 7 de la noche. El tema de redes sociales igual en Instagram y en Facebook como Aldana Centro Estético y también pueden agendar sus citas por los números telefónicos que aparecen en las páginas. Y nos encontramos ubicados en Miraflores Country Club, Avenida La Alameda, Los Ficus, Manzana, BM Lote 36 en Piura. Invitar a toda la gente a que venga y también pueda, digamos, hacerse sus tratamientos que desee. Claro, están todos cordialmente invitados a que puedan acudir primero, como ya les comenté, a su previa evaluación médica y así poder orientarlos de manera más óptima para que tomen sus decisiones en todos los tratamientos que podemos ofrecerles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!